Bueno, mis amigos, desde la tierra del queso pa, la tierra de los panameños, de la tierra de Mano de Pera Durán, Mariano Rivera y el canal de Panamá, vamos a hacerle video reacción a este personaje, mis amigos, que se puso los pantalones, se apretó la correa como un hombre y dijo lo que tenía que decir y muy claro lo dijo. ¿Quién más que el presidente de Argentina, Javier Milei, mis amigos? Quiero felicitar, aprovechar y felicitar a esos argentinos. ¿Saben por qué? Porque cada pueblo tiene el gobernante que se merece, mis amigos. Así que es la realidad. Duele, duele a la que le duela, pero es la realidad. Y tú tienes un presidente como Maduro, tienes un presidente como los otros que hay por ahí que no tienen muchos nombres, es porque tu pueblo y tú lo escogieron. Así que no sé qué es, mis amigos. Definitivamente que el discurso de Javier Milei fue como música para mis oídos, fue como crear la moraliza, mis amigos. Fue un discurso duro y directo. Le habló fuertemente, mis amigos. Fuerte, 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 fuertemente le habló a los grandes poderes económicos del mundo y se refirió directamente a la agenda 2029 más uno. Se refirió directamente. Dijo lo que él pensaba. Él dice que no es político. Él es un economista. Y vamos a escuchar, mis amigos, esas declaraciones. Uno de los mejores discursos por ahora que yo he escuchado ha sido obviamente el de Milei, el de Bukele, que ya es un clásico. Todos los discursos de él son totalmente buenos. Felicidades también a la miente de Salvador que también escogieron a un buen presidente y por eso que el Salvador hoy por hoy está saliendo de un... Que no existe quinto mundista, podríamos decir así, de un país quinto mundista. No, nada más que llega hasta tercer mundista. Y está en camina, en vías de desarrollo a un primer mundo. Poco a poco lo está logrando. Sabemos que el presidente de El Salvador se reunió recientemente con Elon Musk, uno de los hombres, o el hombre número uno más rico del mundo, mis amigos. Imagínense, con más de 200 billones de dólares. Así que eso es algo increíble. Y bueno, y también no podemos dejar pasar por alto que el nuevo presidente de Panamá, que muchos no conocen, pero estoy seguro que van a conocerlo porque está cambiando a Panamá drásticamente, mis amigos. Panamá, en donde él habló hoy y exigió que quitaran a Panamá de la famosa lista negra de que Panamá es un país fiscal. Él lo exigió y no solamente que lo exigió. Él dice, si no me sacan a mi país de ahí porque no merecemos estar ahí, no van a negociar con Panamá. Todas esas negociaciones que tiene Panamá van, no van, no van. Y pues usted sabe, mis amigos, Panamá controla el canal de Panamá. O sea, un paso sumamente importante a nivel mundial donde acorta las distancias y distribuye a más de 1.900 diferentes puertos alrededor del mundo. Él sabe lo que está hablando y felicito al presidente también, José Rón Molino, que se merece mi respeto. Tres presidentes que hay que felicitar y su respeto es Milei, Bukele, por ahora Molino. No he escuchado todos los otros discursos, pero por ahora esos son los que me han llamado mucho más la atención. Y si por favor tú escuchaste uno bueno, coméntalo y claro que le hacemos video reacción. Así que vamos a escuchar aquí a Javier Milei, su discurso fuerte, mis amigos. Muy, muy fuerte. Arriba Argentina. Ha sido reemplazado por un modelo de gobierno supranacional de burócratas internacionales que pretenden imponerle a los ciudadanos del mundo un modo de vida determinado. Lo que se está discutiendo esta semana aquí en Nueva York, en la cumbre del futuro, no es otra cosa que la profundización de ese rumbo trágico que esta institución ha adoptado. La profundización de un modelo que, en palabra del propio secretario de las Naciones Unidas, exige definir un nuevo contrato social a escala global, redoblando los compromisos de la Agenda 2030. Quiero ser claro en la posición de la Agenda Argentina. La Agenda 2030, aunque bienintencionada en sus metas, no es otra cosa que un programa de gobierno supranacional de corte socialista que pretende resolver los problemas de la modernidad con soluciones que atentan contra la soberanía de los Estados-Nación y violentan el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad de las personas. Es una agenda que... ¡Guau, mis amigos! Fuertemente, ¿están escuchando lo que yo estoy escuchando? Increíble lo que está diciendo aquí el presidente Javier Milay. ¡Guau! ...petende solucionar la pobreza, la desigualdad y la discriminación con legislación que lo único que hace es profundizarla. Porque la historia del mundo demuestra que la única manera de garantizar la prosperidad es limitando el poder del monarca, garantizando la igualdad ante la ley y defendiendo el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad de los individuos. Ha sido precisamente la adopción de esa agenda que obedece a intereses privilegiados y el abandono de los principios esbozados en la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, lo que tergiversó el rol de esta institución y la puso en una senda equivocada. Así, hemos visto cómo una organización que nació para defender los derechos del hombre ha sido una de las principales propulsoras de la violación sistemática de la libertad, como por ejemplo con las cuarentenas a nivel global durante el año 2020 y que debería ser considerado un delito de lesa humanidad. ¡Oh! Bien increíble, mis amigos, lo que acaba de decir mi ley aquí. La cuarentena nunca debe haber sido cuarentena, mis amigos, según él. ¿Usted sabe lo que pasó en el 2020? De que murieron muchas personas, que supuestamente no había la cura. Pues, ahí está. Son personas que tienen informaciones que nosotros como público no la tenemos. ellos manejan informaciones a alto nivel, informaciones clasificadas, y él lo está diciendo a voz popular mucho cuidado con mi ley, temo por la vida de mi ley, mis amigos, no sé ustedes, pero yo temo por la vida, después de este discurso que él está dando, esto no se va a quedar así van a salir muchos medios hablando de lo que él acaba de decir, y pidiendo preguntas mis amigos, wow por algo mi ley es mi ley esta misma casa que dice defender los derechos humanos han permitido el ingreso al Consejo de Derechos Humanos a dictaduras sangrientas como la de Cuba y Venezuela sin el más mínimo reproche en esta misma casa que dice defender los derechos de las mujeres permite el ingreso al Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer a países que castigan a sus mujeres por mostrar la piel en esta misma casa sistemáticamente se ha votado en contra del Estado de Israel que es el único país de Medio Oriente que defiende la democracia liberal mientras se ha demostrado en simultáneo una incapacidad total de responder al flagelo del terrorismo en el plano económico se han promovido políticas colectivistas que atentan contra el crecimiento económico violentan los derechos de propiedad y entorpecen el proceso económico natural llegando a impedirle a los países más postergados del mundo gozar libremente de sus propios recursos para salir adelante regulaciones y provisiones impulsadas precisamente por los países que se desarrollaron gracias a hacer lo mismo que hoy condenan se ha promovido además una relación tóxica entre las políticas de gobernanza global y los organismos de crédito internacional exigiéndole a los países más relegados que comprometan recursos que no tienen en programas que no necesitan convirtiéndolo en deudores perpetuos para promover la agenda de las élites globales tampoco ha ayudado el tutelaje del foro económico mundial donde se promueven políticas ridículas con antiojeras malthusianas como las políticas de emisión cero que dañan sobre todo a los países pobres a las políticas vinculadas a los derechos sexuales y reproductivos cuando la tasa de natalidad de los países occidentales se está desplomando anunciando un futuro sombrío para todos tampoco la organización ha cumplido satisfactoriamente su misión de defender la soberanía territorial de sus integrantes como sabemos los argentinos de primera mano en la relación con las Islas Malvinas wow mis amigos Javier Emilei acaba de tocar tres puntos muy importantes en la cual acaba de destrozar acaba de la ONU mis amigos en esta misma casa él dijo mis amigos hay tanta corrupción en la ONU que pareciera que uno va a resolver los problemas ahí pero lo que hacen es empeorar los problemas de los países especialmente los latinos no tengo conocimiento de los otros países de Asia o de África muy poco lo que conocemos nosotros la gente que no puede viajar tanto pero en Latinoamérica hay un índice de pobreza muy muy alto en Latinoamérica un país con muchos recursos naturales con millones y seguimos todavía en índice de alta pobreza miren lo que tuvo que hacer Bukele tuvo que levantarse no escuchar a la ONU esperar que lo trataran de dictador de loco de abusador de que maltrata a la gente le cayó los derechos humanos todo le cayó pero que dijo Nayib Bukele es verdad yo he metido presos a miles pero he liberado a millones y esto es lo que está haciendo aquí mi ley mis amigos es lo que está haciendo él aquí en estos mismos momentos está destrozando a la ONU mis amigos en su misma casa se está destrozando grandes repercusiones va a tener el discurso de Javier Miley mis argentinos cuidan a su presidente porque temo por la vida de mi ley no sé ustedes porque después de este discurso temo por la vida de mi ley porque hay muchos poderes económicos envueltos en todo este drama de la ONU llegamos incluso a una situación en la que el Consejo de Seguridad que es el órgano más importante de esta casa se ha desnaturalizado porque el veto de sus integrantes permanentes se empezó a utilizar en defensa de los intereses particulares de algunos así estamos hoy con una organización impotente en brindar soluciones a los verdaderos conflictos globales como ha sido la aberración y aberrante invasión rusa a Ucrania que ya le ha costado la vida a más de 300 mil personas dejando un tendal de más de un millón de heridos en el proceso una organización que en vez de enfrentar estos conflictos invierte tiempo y esfuerzo en imponerle a los países pobres que como y deben producir con quien vincularse qué deben comer y en qué creer como pretende dictar el presente pacto del futuro toda esta larga lista de errores y contradicciones no ha sido gratuita sino que ha redundado en la pérdida de credibilidad de las Naciones Unidas ante los ciudadanos del mundo libre y en la desnaturalización de sus funciones por eso quiero hacer una advertencia estamos ante un fin de ciclo el colectivismo y el postureo moral de la agenda UOC se han chocado con la realidad y ya no tienen soluciones creíbles para ofrecer a los problemas reales del mundo de hecho nunca las tuvieron si la agenda 2030 fracasó como reconocen sus propios promotores la respuesta debería ser preguntarnos si no fue un programa mal concebido de inicio aceptar esa realidad y cambiar el rumbo no se puede pretender persistir en el error redoblando la apuesta de una agenda que ha fracasado siempre ocurre lo mismo con las ideas que vienen de la izquierda diseñan un modelo acorde a lo que el ser humano debería ser según ellos y cuando los individuos libremente actúan de otra manera no tienen mejor solución que restringir reprimir y coartar su libertad nosotros en Argentina ya hemos visto con nuestros propios ojos lo que hay al final de este camino de envidia y pasiones tristes pobreza embrutecimiento anarquía y una ausencia fatal de libertad todavía estamos a tiempo de apartarnos de ese rumbo quiero ser claro con algo para que no haya malas interpretaciones la Argentina que está viviendo un proceso profundo de cambio en la actualidad ha decidido abrazar las ideas de la libertad esas ideas que dicen que todos los ciudadanos nacemos libres e iguales ante la ley que tenemos derechos inalienables otorgados por el creador entre los que se encuentran el derecho a la vida a la libertad y a la propiedad esos principios que ordenan el proceso de cambio que estamos llevando adelante la Argentina son también los principios que guardará nuestra conducta internacional a partir de ahora creemos en la defensa de la vida de todos creemos en la defensa de la propiedad de todos creemos en la libertad de expresión para todos no sé ustedes mis amigos pero Javier Milei está acabando con la ONU y yo sé que a muchos poderosos no le está gustando lo que está diciendo de todos él quiere igualdad para todos ya el pueblo está cansado de que siempre hay un grupo millonario que son minúsculos los grupos de los millonarios en todos los países latinoamericanos son un grupo minúsculo sin embargo lo tienen a la mayoría el 90% de los de los ciudadanos lo tienen pasando hambre lo tienen bajo el yugo lo tienen con la ley del embudo lo más ancho para ellos y lo más angosto para nosotros mis amigos a eso es lo que se está refiriendo mi ley mis amigos mucho cuidado con este señor creemos en la libertad de culto para todos creemos en la libertad de comercio para todos y creemos en los gobiernos limitados todos ellos y como en estos tiempos lo que sucede en un país impacta rápidamente en otros creemos que todos los pueblos deben vivir libres de la tiranía y la opresión ya sea que tome forma de opresión política de esclavitud económica o de fanatismo religioso esa idea fundamental no debe quedarse en meras palabras tiene que ser apoyada en los hechos diplomáticamente económicamente y materialmente a través de la fuerza conjunta de todos los países que defendemos la libertad esta doctrina de la nueva argentina no es más ni menos que la verdadera esencia de la organización de las naciones unidas es decir la cooperación de naciones unidas en defensa de la libertad si las naciones unidas decide retomar los principios que le dieron vida y volver a adaptar el rol para la que fue concebida cuente con el apoyo inclaudicable de la argentina en la lucha por la libertad sepan también que la argentina no acompañará ninguna política que implique la restricción de las libertades individuales del comercio ni la violación de los derechos naturales de los individuos no importa quién la promueva ni cuánto consenso tenga esa institución por esta razón queremos expresar oficialmente nuestro disenso sobre el pacto del futuro firmado el día domingo invitamos a todas las naciones del mundo libre a que nos acompañen no sólo en el disenso de este pacto sino en la creación de una nueva agenda para esta noble institución la agenda de la libertad a partir de este día sepan que la república argentina va a abandonar la posición de neutralidad histórica que nos caracterizó y va a estar a la vanguardia de la lucha en defensa de la libertad porque como decía Tomás Pen aquellos que desean cosechar las bendiciones de la libertad deben como hombres soportar la fatiga de defenderla que Dios bendiga a los argentinos y a todos los ciudadanos del mundo y que la fuerza del cielo nos acompañe ¡Viva la libertad, carajo! Muchas gracias ¡Wow, mis amigos! ¿Ustedes vieron ese discurso que acaba de dar Javier Millet? Ese fue un picazo un discurso picazo mis amigos ¡Wow! Una obra de arte este discurso que acaba de dar Javier Millet Bueno, mis amigos no tengo más nada que decir me ha callado la boca Javier Millet completamente no tengo más nada que decir este señor es un genio es un genio y vuelvo y repito felicito a los argentinos por escoger a tan buen presidente y si sigue haciendo la cosa bien como la está haciendo reelíjalo de nuevo porque lo bueno se queda y lo malo se baja así que este mensaje es para toda Latinoamérica para toda Latinoamérica entero ya estamos cansados ya de que siempre nos estén oprimiendo estamos cansados de que no tenemos buenos deportistas pero no tenemos infraestructura en Latinoamérica tenemos buenos estudiantes pero no tenemos cómo mantener a los estudiantes ya estamos cansados Centroamérica ni hablar de Centroamérica ni hablar hay pocos países que están haciendo las cosas bien en toda Latinoamérica México hablar de México un país con tanto poder tanto poder económico del turismo a otro nivel sin embargo pues la corrupción está por delante de todo hasta que no pare la corrupción en los países latinoamericanos Latinoamérica siempre va a quedar así para abajo y eso es lo que quieren los grandes poderes económicos mantener al pueblo ciego humilde y es ignorante para así llenarse siempre los bolsillos a través de nosotros pero cuando un pueblo se despierte y abre los ojos como pasó en Panamá con la minería todo cambia en la unión está la fuerza mis amigos Filipe C413 si Dios conmigo nadie contra mí